Y esto va para tu corazón Somos Fuerza Tino Si señor Y te canta Mónica Te quedaré sola, no me importa nada Decidiste irte, hazlo de una vez Ya no te rogaré, ya no me humillaré Aquí se acaba todo, ese amargo amor Se terminó, esa tonta que te amaba Ya no digas nada, adiós para siempre Se terminó, esa idiota que te amaba Ya no digas nada, adiós para siempre Te juro que te olvidaré Para siempre Ey, chica bonita Pégate a mí, con sabor Te quedaré sola, no me importa nada Decidiste irte, decidiste irte, hazlo de una vez Ya no te rogaré, ya no me humillaré Aquí se acaba todo, ese amargo amor Se terminó Se terminó, esa tonta que te amaba Ya no digas nada, adiós para siempre Se terminó, esa idiota que te amaba Ya no digas nada, adiós para siempre 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 juntos Baila, goza Sí señor Música 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 Música